Yo estaba en oro 2 y estoy en oro 4 y casi me voy a oro 5 Venga, si ganamos esta, tío, me quedo casi, casi Va a subir a oro 1 otra vez Falta de dos partidas Es que estaba a punto de bajar, tío ¿A qué nivel tienes esa? ¿A 5? Joder Mirad, el talento de las esferas ¿Qué esferas? ¿A la quest dices? Sí Eso es luego Ah, es verdad Estamos al 4 o al 7, ¿no? No, al 4 Ah, bueno, en esta también te da energía Es verdad, en el 1 ni en el 7 tienes quest de las... De las bolas esas Entramos y salimos, ¿eh? Con a la feliz Sí Vale, ya nos han visto Pues qué bien Madre mía, cuanto me deje de laguear, os aviso Me voy abajo Me voy para arriba Es que está el ETF Madre mía, es que no me baja la vida, tío Ah, hay 3 en medio, ¿eh? Es que llevan doble support, ¿eh? Ojito al daño Que no me había fijado que llevan el doble support, tío Ojo, han desaparecido de aquí, ¿eh? Está aquí Lili dañe el ETC Y el otro Y el otro Subo No, yo estoy bien Me he ido y ya está Lo hacemos Arriba Bueno, arriba habrá muchos, ¿eh? Arriba están todos Bueno, menos uno Ojito Madre mía Sí, 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 sí Testonia está sin mana y yo estoy sin vida Dios me matan, ¿eh? No pasa nada, pero tengo escape Si no me pilla... Chase para atrás Chavo para atrás, chavo para atrás Que nos podamos ir curando A mí... ayuda A ver, sí No, no, es que no le bajamos la vida, tío Estoy muerto Es mejor matar a LTC más fácil, ¿eh? Sí Ya, pero... no puedo No me deja Joder, colega Ahora Pues imagínate la otra en la cabeza, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no me ha quedado XP Voy a hacer XP No, vámonos, vámonos Está bien Vámonos abajo Sigo apretando aquí, cogen de experiencia Qué buena chicos, sí, 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 matadlo, matadlo, matadlo Es que se cura conmigo, tío Da igual ¿En serio? Granada Como ha muerto La granada El Ilidia se puede hacerlo sola, la planta, eh, quedamos Se lo han hecho ya, creo Se lo han ido haciendo Y van a bajar a por... a pillarse... una les ha quedado, tío Están aquí, están aquí, están aquí Que viene Ojo no tanqueéis ETC Matad al ETC primero Sí Mi Ilidia se ha pillado Que está tanqueando No tiene... Cuidado, cuidado Vale, ya sé lo que hay que hacer Yo me cargo de daño al culo a los suco Matáis al resto Alejaos, Gul'dan Hostia Oh Me voy Me voy, eh Ahora vengo Veo que habéis sobrevivido otra noche Hay que dejar de planta, eh Vuestro enemigo ha engendrado un terror Interesante Arriba Vete, vete arriba, Estonia Voy para arriba Quedo yo aquí Si se mueven Parece que sí Pesa Me ha quedado abajo que tengo dos, ¿vale? Vale Eh Siempre hacia adelante Pues, ¿puedo irse arriba con ella? Tengo tres abajo Vaya abajo Medio La vi Voy, voy Ojo, esos Vale Me voy, eh Están missing, eh Están de abajo Estaban haciendo difícil Medio hacer no está difícil El líder debe estar haciendo mercenarios Porque aquí no está Se ha ido de arriba ya Vale, voy base, eh, un momento Ahí está haciéndose fácil Ayúdate abajo si podéis Voy No, se mueven, eh Voy yo arriba Se mueven, arriba Abajo ya no hay Va, arriba hay well done Me matan, ¿eh, chicos? Voy yo, voy yo, voy yo arriba Vale, no Pfff, no sé si me voy a escapar Ni me asomo No muráis Son diez, son diez, son diez, eh Se pueden girar y mataros Ahí está, la noche Vale, se ha ido calentito Me pillo curar o... Ojo, ojo Me pillo el otro... Ojo, ojo Para Lilida Ojo medio Me pillo gancho No, no, no A matar El familiar aroma De la muerte Hacemos tope Ojo que suben Tenemos muy buen daño, eh Para reventar la planta Lujo, Antonio Está solo Ahí No, back Oh, poco Da igual, me tiene daño Vale, ahora sí Salí, salí de ahí Joder Ay, qué pena Está bien, está bien Planta Oye, la planta Oye, la planta Cuidado la planta 5 segundos Dos Uno Pío, pío Ah, no, 5 Joder, qué mal he visto, tío Veo arriba Para mantener líneas Veo ahí medio, eh Vale 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 Arriba Estoy cogiendo aquí, pello Ahí lo con el Lidon A ver Mira, 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 mira Ahí No, no llegas a darle un... No Voy a intentar petar Torres, eh Joder, hace polvo el hijo de puta La puta, Nele Porque no tenía Mierda Los clones No, no, no Espera, salgo, salgo Si llega a tener los clones De buen inicio No sobrevive No se ha metido gaña, eh Lo que te digo, si hubiera tenido los clones de buen inicio No se... Me salgo, me salgo, me salgo Me salgo, eh Osea, me dejáis cuatro contra uno, tío En serio Uff Yo no tengo más nada ni idea, tío Osea, no podéis dejarme contra todos ellos, tío Tanto Fulvira No, no, si yo me he ido reventado Si, 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 venga, venga, venga Estoy, tengo ulti Tanto Fulvira 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 ¿Campas? Puseamos medio Puseamos medio Voy a conseguir medio Uno hacer campamentos Ya lo sabio Tanto Fulvira Mach a de asesinarlos No tengas a la muerte Llega la noche Tienen tres muertos Así que esto lo podemos hacer entero, eh Vale, vamos. Nos vamos, nos vamos Fácil, ¿no? Fácil No hayan salido, está salido Está salido No os da tiempo, no? No, no, no y ese... Ah, el de arriba, vale El de arriba no os daba tiempo, tío Ya no Hay que defender el bot, que no se dan gratis por dios Ojo Yo defiendo abajo, ve arriba, ve arriba, ya defiendo ya Y vuelo No Illidan, se hace en estos adversarios, se hace Illidan Están abajo, vamos a limpiar esto, rápido Nos han hecho el easy Voy a hacerme su easy Easy para easy Tengo ulti, eh Illidan esta solo en medio, eh Espera, espera, que le pillo la... Pida la ulti esta Eso Muy buena chicos Eh... Ya es vulnerable Eh, la planta Pillo planta Ya se lo han hecho Uy, guau Tillo planta en esta Buena, buena, buena Llego, 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 llego Tres atard, tres atard No estoy, eh, cuidado que esta historia Malfurio Ah, tío No llego Vamos por abajo Bien, bien, bien chicos Bien, bien Bien, bien Gracias por el capamento Pillo, etc Manchácale Ah, que cabrón Voy jodisimo de mana, eh, pero... Agurra mana, agurra mana Si, si, pillamos corazones Voy jodisimo de mana, eh, pero... Agurra mana, agurra mana Agurra mana Si, pillamos corazones Si, pillamos con un poquito Eh, 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 eh Joder, atrás Y lidan, y lidan, cuidado Vale Iros, 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 iros pa atrás Iros pa atrás Yo sé ya Vámonos, vámonos Javi, vete con la planta Me voy, me voy, tengo full vida Vale, podemos luchar, eh, si nos giramos ahora No? No tenemos mejor talento No tengo ulti Pero... tenemos planta No nos siguen, eh No nos siguen, eh No nos siguen Mi ulti es lo que pega Vale, pues nada Mira, mira, mira Mira, ETC Que llego, que llego, que llego Dale, presión Ahora sigue, fácil Easy ¿Suyo? Si, si, aquí, aquí Bajo, ojo Mura, Mura, Mura Cuidado, eh No te quedes solo Irse, irse Yo hago esto, eh Vete pa abajo, vete pa abajo, Mura Pa abajo, tío, pa abajo Bien, 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 bien Es que te alteras Hombre, porque es que te... Te altero, dice, tío ¿Has podido hacer, Jesús? Si, no Vámonos Vámonos, arriba Voy por mana, eh Vamos a hacer nuestro pie a mana, mientras Thamen Voy a hacer el de abajo Voy a defender arriba Ayudadme a hacer esto, porfa ¿Voy yo? Si, 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 que yo tengo aquí que limpiar Yo voy a hacer lo de abajo, esto, y me voy a medio En caso no lo van a hacer, si no Otro boton Magic Quien es general Voy por vida, eh Ojo, ojo, mira, 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 mira Si van por abajo, en cuanto aparezcan Están ahí, todos Se hace de noche, chicos Medio, no podemos dárselo gratis, eh Tengo ulti Van abajo, hacemos top Venga, hay que defender arriba, eh Defend en un momento Vale Pues que vamos a pelear abajo Sí, somos casi 20 Acordado de la planta, eh Tengo ulti, eh Tenemos 30 segundos para pelear Ya la han roto ¿Pidas a alguien? Uy Nah Nah, voy por planta No luchéis, eh, voy por planta Tiene que defender arriba Hacemos suyo difícil Voy para abajo, eh Nah La han cogido justo No, me lo he pillado yo, me lo he pillado yo Bueno Defendemos planta entonces, todos los medios Cojito, eh La tiene Luchamos con su planta La tiene Lilidan Perfecto Es el único que me desquicia Dale, dale Ojo, ojo En sitios pequeños no Me baila, me baila Vale, ahora está el fuego Nos vamos para atrás Nos vamos para atrás, chicos La lluvia No pideis la lluvia Me ha cargado el Gul'dan ¡Ciñad! Illidan ha salido, Illidan ha salido Cuidado ¿Estás a dar? Vamos, chicos cabrón de trasladar poseamos yo voy entrando y saliendo yo no me quedo y mas ahora que tengo invisible la vamos intentamos acabar si no no lo hacemos no lo hacemos he tirado varios silencios solo a mi Coño No veee No veee Estonia for president Nada, me niego Pa mi el voto Pues yo te he votado a ti Wookie No seas un guarro tío